Al inicio de este informativo les decíamos que concluyó la ronda 3.1, esto de la venta de cierto tipo de áreas, así que para profundizar al respecto le agradecemos que nos tome la llamada el doctor Ulises Hernández Romano, el director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex, Exploración y Producción, precisamente hablaremos de esta licitación de la ronda 3.1. Muy buenos días, director, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Omar, buenos días. Concluyó la ronda 3.1 y sigue la reactivación petrolera en el país. Sí, claro, aquí cabe señalar que pues como se mencionaba, Pemex participó en esta licitación, en esta primera licitación de la ronda 3, en donde se licitaron 35 bloques, de los cuales Pemex participó en 11 y logró adjudicarse junto con sus socios, 7 de ellos, 6 de los cuales fueron de manera asociada y uno de manera individual. Quiero señalar que esto pues confirma, digamos, la confianza que tienen compañías tanto grandes como medianas, Pemex, para hacer asociaciones y participar en la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Ulises, buenos días. ¿Cuál es el impacto que va a tener este tipo de contratos de esta ronda? Buenos días, Pati. Sí, realmente pues esto va a estar, como se vio en los resultados de la ronda, pues va a estar reactivando la exploración en aguas someras, se han comprometido importantes inversiones, como ya fue mencionado por el secretario de Energía anteriormente, y en lo que corresponde a petróleos mexicanos, pues esto complementa su portafolio exploratorio, hace que le dé viabilidad a la actividad que realiza en el mediano y largo plazo, en estos contratos que se han logrado concretar, además de los que ya ha ganado con otras empresas, pues también Pemex le da viabilidad y va a permitir que su actividad exploratoria en el mediano y largo plazo, pues tenga mayor área en donde pueda acceder a recursos prospectivos. Así es, con esa tercera, la ronda 3.1, se habla de una inversión de 8 mil 626 millones de dólares, y como ya lo comentabas, el secretario dijo que ya son más de 100 contratos firmados en el total de las rondas. También dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coduel, que las rondas no están sujetas a ciclos políticos electorales. ¿Qué podremos estar esperando al respecto en el próximo, bueno, al cierre del 2018? Bueno, realmente aquí para, en el caso de los, de estos contratos que recién se están adjudicando, o se van a estar adjudicando en los próximos días como resultado de esta ronda, pues son, son contratos cuyos, cuyo impacto en actividad se va a estar viendo en los próximos años, como sabemos, el primer periodo que tienen las compañías para realizar las actividades comprometidas es de cuatro años, y generalmente pues empieza con un periodo de estudiar las áreas, definir las actividades, el programa de trabajo que se va a realizar, y posteriormente viene ya la perforación de pozos en aquellas áreas donde se comprometieron pozos. Entonces, sí estaremos viendo esta reactivación de la actividad, este incremento de la actividad exploratoria en aguas someras en los próximos tres a cuatro años. Perfecto, y finalmente todo esto forma parte de la reforma energética que precisamente busca impulsar ese tipo de inversiones, Ulises. Sí, definitivamente el ritmo al que se va a estar realizando esta actividad de exploración y extracción de hidrocarburos con la reforma energética, pues bueno, se va a ver acelerada con estos, con esta participación de nuevos operadores, no nada más en aguas someras, como fue el caso de esta licitación, sino también en aguas profundas y en tierra. Ahora, todavía pues vienen otras licitaciones próximamente en la parte terrestre. Final verte, director. Entonces decíamos, Pemex ganó un contrato de forma individual y seis más con distintos consorcios. ¿Cuál va a ser exactamente, ahondar un poquito en este tema, esta participación estratégica de Pemex y cómo va a ser beneficiada la empresa? Bueno, al entrar en asociaciones, como ya mencioné, seis de estos bloques, en seis de estos bloques Pemex está asociado en lo que corresponde a las bloques que ganó en las cuencas del sureste, uno, doce, ellos, asociación con la compañía francesa Total, uno con la anglo-holandesa Shell, y uno de manera individual, y en los que se ganaron en la cuenca Tampico-Mizantla, dos están en asociación con la compañía española Cepsa y la alemana de Uscher de Oel, y uno más únicamente con la compañía Cepsa. En estos, al estar en asociación, pues bueno, vamos a estar compartiendo los riesgos técnicos y financieros que intentan hacer exploración en estas áreas en donde vamos a estar una vez que se identifiquen estos prospectos perforando pozos que requieren pues grandes inversiones y que el compartir estas inversiones pues permite acceder a un mayor número de oportunidades y tener una mayor probabilidad de éxito para ir alcanzando las metas de incorporación. Perfecto, perfecto, Ulises Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al día.